Y la joya de la corona no podía quedarse atrás. Llegó Pentagón Junior, llegó Tejano Junior y también llegó Psycho Clown. Que dicho sea de paso, en la familia hay experiencia en las artes marciales mixtas. ¿Será el elegido para Treplemanía 27? Así como siempre nosotros nos apasionamos y amamos este deporte y yo tomo una disciplina y siempre he tenido una disciplina por mi bendita lucha libre. Ahora aún más en mi comida, en el gimnasio, en todos los aspectos de mi profesión porque sé que me gusta enfrentar a grandes rivales y sé que me gustan los grandes retos. Y para grandes retos necesitas estar preparado en todo, no tienes que dormir en tus laureles, tienes que estar día con día entrenando, buscando la forma de salir adelante mentalmente, físicamente, de cualquier forma posible, familiarmente. Porque también la familia te apoya en tu forma de tranquilidad para poder enfrentarte arriba con el látero. Eso tiene mucho que ver. A mí en lo personal, a mí mi familia me tranquiliza en muchos aspectos. Hace que mi corazón, hasta con mi reloj, veo cómo me tranquiliza mi corazón de que realmente me ayuda mucho para poder enfrentar estos grandes retos. Es diferente la lucha libre de las artes marciales mixtas y claro, sí, sí tiene que traer la capacidad porque nosotros como luchadores profesionales traemos bases de lucha olímpica. Nosotros nuestros inicios, para poder ser luchador profesional, para que tengas una licencia de luchador, tienes que primero enfrentarte en lucha olímpica a un rival que desconoces en ese momento cuando te están haciendo el examen. Entonces, tienes que traer bases de lucha olímpica, lucha grecorromana. Él trae el Fuego de la América en dos ocasiones. Entonces, claro que la lucha libre profesional, la base de la lucha olímpica, de ahí viene todo. Entonces, todo se puede porque lo trae, mete unos suplexes descabellados, tiene una forma de pelear muy fuerte. Entonces, claro que tiene con qué y nosotros también tenemos con qué porque aquí la lucha libre también es mágica, no es tan fácil, es de mucho colmillo. Aquí la lucha libre es diferente, el 6x6 al octágono, es diferente la gente, es diferente la mentalidad del luchador. El luchador, tú sabes, aquí el luchador mexicano te puede hasta distraer de un momento y nosotros aprovechamos todas esas oportunidades. Entonces, son muchas cosas que también él debe defender para la lucha libre. Entonces, yo creo que por los dos lados debemos estar preparándonos para ese día y así va a ser. Es que no lo sabía hasta ahora que vi a Caín Velázquez, hasta ahora que lo vi aquí atrás. No sabía que íbamos a tener la oportunidad de enfrentarlo a alguno de nosotros. Y de verdad que claro que le tomaré consejos, siempre le tomo consejos a mi papá. Mi papá es una persona que peleó, como ya lo dije alguna vez, él creció en un lugar muy fuerte. Entonces, siempre metió las manos, metió para poder salir, para defender a su familia. A mí me lo inculcó desde muy niño, él siempre ser aguerrido y luchar por lo que queremos, luchar por nuestra familia. Entonces, yo siento, la lucha libre es mi familia, al igual que obviamente mi familia personal, pero también la lucha libre en totalidad es mi familia. Y siempre defenderé este deporte a capa y espada. Y si tengo que tomar consejos de mi papá, perdón, lo voy a hacer. Si tengo que tomar consejos de grandes profesores, también lo voy a hacer. Y también me voy a poner a entrenar. Y lo que tenga que hacer, porque sé que voy a enfrentar a un grande, no me puedo quedar dormido. Tengo que prepararme. Porque muchos de nosotros, como seres humanos, luego no descubrimos algún talento que traemos, porque no lo vemos, o no lo buscamos. O no vemos si funciona, o no vemos si tenemos las manos para poderlo hacer. Muchas personas nos quedamos ahí, se quedan ahí porque no buscan eso. Entonces, siempre es bueno buscar nuevas cosas. Claro que estoy preparado mental, físicamente, para enfrentar a grandes guerreros de los encordados, grandes guerreros como Caín. Y me sé que me tengo que preparar al triple, al mil, al mil por ciento para enfrentar a él en muchos aspectos. Y si es así, claro que lo voy a hacer. El que enfrenta a Caín va a ser por algo, porque le gusta a la gente más esa rivalidad, o como le llamó la atención. No lo sé. No sé qué puede hacer lo que llegue a... O simplemente Caín escoja a un rival de nosotros. No lo sé qué puede hacer. Ahora sí que valga la redundancia, no sé qué puede hacer. Pero la realidad es que la lucha que es ese día, o la pelea que es ese día, entre el premio 27, todos ustedes saldrán muy contentos. Todos los aficionados de lo que verán en este gran evento, como siempre lo hace mi casa, lucha libre triplante. Viaja seguro esta Semana Santa. Realiza un servicio de mantenimiento preventivo con los expertos de Runza. En Runza ahora te ofrecemos el servicio de afinación y frenos.